Por el cielo, ya que sea No, a ver como es que se mueven con esta vuelta Un nuevo día, larga espera Pero la línea llega y tantas horas de camino Que pensarlo me desespera Como se siente hablar y que nadie te entienda Sonreír a quien te vea como recuperando fuerza Cansancio acumulado para nubes incorrectas El cielo es tan depresivo que se cae gotas lentas Que va corriendo por el borde de la calle Buscando volver a llenar la botella del suelo Pienso en mi historia de tren De luces que no se ven De días que pudieron ser De firmas que no hizo nadie Haces parte de él Aunque no quieras Escribes en él Lloras en él Duermes en él Dos niñas me persiguen Y mi estómago se quema De comida trasnochada En estado de guerra Hay que ver sus caras para entender el problema Me siento igual cuando la droga habla de mi tierra Cuando hay barrios enteros de refugiados Son más amables que los latinos de tu trabajo Así como recuerdo a Bogotá Te conocí con la cara escurrida en el barandal Medio soñando con un tic en la rodilla izquierda Unos llevan sus bienes Otros ya los han dejado Mientras llego a descansar Los demás salen al trabajo Oigo un canto de ballena de metal ¿Por qué no duermes en la ciudad de las luces? Yo les contesto es porque no lo he visto todo Es el camino a casa, el que me vuelve loco No sé si volveré, no sé si me fui del todo ¿Por qué no duermes en la ciudad de las luces? Yo les contesto es porque no lo he visto todo Es el camino a casa, el que me vuelve loco No sé si volveré, no sé si me fui del todo Mi universo es la tuya sin memoria De tristes historias Hecho con recuerdos de días mejores Gente de todos los colores En sillas paralelas bajo la ciudad En hora pico se mueve la tierra Una maleta perdida en la arena ¿Quién sabe de hambre? No veré mi vida atrás ¿Quién sabe de miedo? No descansé si está por llegar ¿Quién sabe si luego el esfuerzo valdrá la pena? ¿Quién sabe si vuelvo? Son más largos los días sin ti El recuerdo pago de tu rostro Ella de mi partida No hablo por mí, es una comunidad unida Castigada con el sello envidiable de su país Una vida mejor buscamos todos En la ciudad de las luces Pero yo vengo del sol Columna vertebral de su país Somos la fuerza Una ficha que nadie ve Pero hace la diferencia Soy la moneda vieja Acido en tu ventana Vuelvo por la mañana En tus citas de cohete A conseguir más billetes Que no alcanzan pa' nada Ver que mi alma es fuerte Y ya no habla gustada Dios en esta parada Nos vemos pronto En calles donde caminé perdido Hablando solo Es una historia de tren Como la de todos Desde Bogotá Escribiendo por la milia de los monos ¿Por qué no vuelves en la ciudad de las luces? No les contesto porque no lo he visto todo Es el camino a casa Al que me vuelve loco No sé si volveré No sé si me fui del todo ¿Por qué no vuelves en la ciudad de las luces? No les contesto porque no lo he visto todo Es el camino a casa Al que me vuelve loco No sé si volveré No sé si me fui del todo